El arquero de Santos Laguna, Osvaldo Sánchez, reconoció la derrota de su equipo, pues dijo que parecía que estaban entrando a robar a un banco, pues sus compañeros no podían pasar a los Tigres por ningún lado. ¿Qué hicieron? Tenían más utilidad para crear más oportunidades a pesar de tomar espacios y estar más atentos atrás. ¿Cuándo se merece que se prende? ¿Cuándo se merece que se prende? ¿Cuándo se merece que se prende? Llevamos tres ganados y un perdido, no pasan a la seguida. ¿Cuándo se merece que se prende? ¿Cuándo se merece que se prende? ¿Cuándo se perde? No, no.